¡Suscríbete! Pero con la nueva actualización ahora Tengo... Soy Platino 3 Pero bueno, hoy no vinimos a subir de nivel Sino que vinimos a jugar el nuevo modo de juego Que descubrí ¡Uh! Yo ya reconozco todo lo que podía reconozco de momento Así que vamos Al modo difícil porque el juego Cuadra Así que vamos A ver, espera, espera ¡Dolor! Me hiciste tú Me hiciste un creyente Creyente ¡Dolor! Me hiciste un creyente Creyente ¡Eh! Ok ¡Sipite! ¡Dolor! Me hiciste tú Me hiciste un creyente ¡Creyente! ¡Dolor! Lo tercero Trabajo Tierra Y mejor Que doy Te ves Echando Maranjalo ¡Sipid! 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 consiste en que va a ir por oleadas pero va por oleadas de zombies que van mejorando esta la oleada 1 son zombies bien noobs pero como lo que usan es difícil después la siguiente oleada van a estar muy bien 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 el aumento ahora van a aparecer estos zombies porque después van a aparecer zombies que explotan zombies con hacha zombies que arrojan ácido al final van a ver los zombies que tenemos ahí por power ahora empecé a hacer historias ahí con edición y todo eso algo que le de agradecido pero es que la verdad es que no me gusta mucho es que pudo comprarme una parte de esa armadura que tiene este chico ahora lo que puedo comprarme son los piecitos de ahi verga ay verga hermana sale rápido ahora perdido bastante por eso voy a hacer un cortecito para poner música porque ahora va a tocar una música con copia asi que ahora vengo olvide que no mía ya aparecieron zombies con hacha y los que explotan y dejan todo un sendero de acero voy a decir voy a tratar de no hablar mucho asi que corp 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 perro lo segundo es que no me digas que es lo que puedo lograr yo manejo mi barco y soy dueño de mi barco y soy dueño de mi barco uuuu 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 luligno ah las 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 chicas es si es que , chicas las chicas Y la onda en cero, ahora en las puertas de la libertad Todo el odio de México es un mar y paloma Tu espíritu es paloma Tu espíritu es un mar y en el mundo, viendo mi mente Echa un mar y en el mundo, para eliminar mis sentimientos A volar, pero nunca lo hicieron, diciendo que vivieron No quiero, subieron, bajaron, se lleno, me siento Y la onda en los interesados Y la otra, debe ser un mar y en el mundo, bien Y la otra, debe ser un mar y en el mundo, para eliminar mis sentimientos A la otra, debe ser un mar y en el mundo, para eliminar mis sentimientos ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! 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 una fila cae son no mames no tengo botiquín no hay botiquín jesus pinche madre no hay botiquín oye chame chame oye mini mali un ralos un mali no ay 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 ooo wee 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 voy 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 y ademas hay un árbol que esta no me puede aparecer aunque creo que no es si moris no se cuantas veces creo que moris creo que se pierde la partida cuando mueren todos ok Linkin Park casi nada de volumen para que no se escuche Podría ser un corte, pero ahora estoy en mucho peligro como para hacer un corte. Ok, sí, demasiado peligro. Hay muchos enemigos. Oh, 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 botiquín, botiquín. No, no te lo lleves. No te lo lleves, hijo de tu pinche madre. Sí, esto es un botiquín, por favor. No le quiero pedir a Evalando porque no quiero que me escucha la voz. No quiero que me odie. Oh, tranquilo, compi. Ahí está, ahí está. Botiquín, botiquín. Me encanta. Vamos, 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 vamos. Muerte, muerte. Muerte de sución. Eww, muerto, muerto. Matalo, por favor. Inútil. Ah, es así. Bueno, solo queda uno. Así que voy a hacer un corte y voy a poner otro radio. Ok, chicos, aparecí justo al lado de la barrera. Use esta que está en inglés, por eso creo que no agarra nada, no agarra nada. Aunque la use. Sí, es que... Sí, vale. No, vale. Recorre, corre, esto es el carnal. Los de uno ya. Vamos a morir. Oh, botiquín, botiquín. No rego. El siguiente, güey. Andan a mi fan, botiquín, ahora se jodió a la mierda. Matar. Uh, uh, uh. Chao. Muerto. Creo que había matado uno de esos. Menos de esos. Ok, realmente eso se suicida, o sea, nos faltaría matarnos. No. A la vez. Conecto. Bueno, vamos a tomar un poco de muy pronto y porque no, no va a poder rapar. Ok, yo lo dije, creo que es... Si todos mueren se pierden el partido, o sea, que mientras que siguen vivos, bueno, puede rapar. A todos los que le han dado. Y esto no va a dar a la tercera aliada, ¿verdad? porque esta junto un de vida, un de un de ganas, un de todo que lo trabajaba con nadie y venga por uno solo que siempre suele ser por mi y que tiene para que ver lo que sea no, no, se me cayó puta madre esta sacando de gracia de esto encima esta sacando de gracia en serio me esta sacando de gracia miren miren porque me puedo de que sea tan importante me puedo de que no pueda salir bien de nada no pongan ni el otro tipo de impotencia esta ni madera esta jugando son muchos estos enemigos voy a recargar las balas uy amigo cuanto esto es de h bueno afuera estan todos afilados y pueden que van muy bien nooo pero si fuera esa otra música que tiene copy ya van a salir no la voy a sacar ya por favor que aparezca una bueno hey muerense ya si esta esta bien oh oh ya valimos verga no no hijo de tu pinche madre ay siga persiguiéndome fusilio me esta acosando pero pero esta jodiendo el cuchador es tan difícil no 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 n Derno enuestos No, wey Guau, casi tortillitas Estoy preparado perro ¡Ah! No, sí, apareció, sí! Te dije esto que es el sombrero de más que me crece y ya... ¡Ah! Sí, vale. ¡Ah! Sigo vivo, no sé ni cómo... Pero bueno, no puedo. No puedo sobrevivir todavía. Y me quedé sin palos. Ahora lo que tenemos que vos es bastante... ¡Uhh! Estés aquí a punto de morir. ¡No, no, no! Con eso, pierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Con eso, pierda... Me he escuchado una barrera esa cosa Me he querido morir Me he reído realmente Ve, ve, ve Me está prestando a mi, me está acusando Hay una persona sexual y... ...micofilico No mames No mames Se murió Uff Ganamos Ganamos Y despidí el video por acá porque si no Con las canciones que estoy oyendo me va a matar YouTube Porque en una se me va safari y bueno Así que bueno Espero que os ha gustado mucho el video Dale like Si no mucha molestia suscríbanse Y con esta música bastante sad Nos vemos en el próximo video Chao, chao